Meditado Pueblos Todos Meditado Mundo entero El polvo te ha formado Y al polvo serás tornado Así dice el creador Como la hierba del campo Que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde Su belleza se marchita Y luego desaparece Mas el que cree en Jesús En memoria de Dios estará De una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Y un himno nuevo entonará Ante el trono del supremo Rey Y el Señor mismo inspirará Oh que hermoso Todo ahí será Nuestros días van veloces Como nuestro pensamiento Nuestra vida es una historia Muy llena de sinsabores De tristezas y dolores Nuestros días son tan cortos Que se pasan como un sueño El tiempo es tan corto El tiempo es tan limitado Y las horas son amargas Que nos hacen suspirar Más el que cree en Jesús En memoria de Dios estará De una vida eterna gozará De una vida eterna gozará Oh que hermoso Todo ahí será El Señor mismo lo inspirará Oh que hermoso Todo ahí será De una vida eterna gozará 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 De una vida eternaal